El falso crematorio clandestino de la Ciudad de México. La construcción y el desmantelamiento de un montaje fallido. 1. Desde el 30 de abril, en una extraña sincronización, 807 notas y piezas transmitidas en televisión, radio y medios digitales dieron por verídico el hallazgo en la Ciudad de México de un presunto crematorio clandestino de restos humanos, únicamente con la declaración de Cecilia Flores. Certa ADN 40, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en redes sociales informó sobre el hallazgo de restos humanos. La lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, reportó el hallazgo de un crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac en la Ciudad de México, en el cual se encontraron restos humanos. La buscadora, la madre buscadora, Cecilia Flores, quien lleva una lucha importantísima en este país buscando a los desaparecidos, anunció en sus redes sociales que encontraron restos humanos en la Ciudad de México. Cecilia Flores hoy hizo un nuevo hallazgo, pero no en Sonora, no en Zacatecas, lo hizo en plena Ciudad de México. Después de recibir una denuncia anónima, localizó un crematorio clandestino en la zona de minas ubicada en los límites entre Iztapalapa y Tlahuac. Había ropa de las víctimas, había identificaciones. Las Madres Buscadoras denuncian que encontraron un crematorio clandestino con vestigios de mujeres y niños en la Ciudad de México. Vaya hallazgo macabro de Cecilia Flores y las incansables, las imparables Madres Buscadoras, no solamente localizaron restos humanos, sino un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites entre Tlahuac e Iztapalapa. Estaremos platicando largo y tendido de esta historia de terror y vamos a platicar también con Ceci Flores, la madre buscadora, la activista que es la que destapa este cementerio clandestino. Dos. Al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmanteló el montaje al informar que... De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Además, las personas titulares de las identificaciones halladas en el falso crematorio se encontraron vivas y con buena salud. Tres. A pesar del desmentido oficial, continuó el uso político y mediático de la activista Cecilia Flores, mientras que los medios de comunicación minimizaron las voces de otros colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, los cuales no fueron informados por Cecilia Flores del presunto hallazgo. Y también minimizaron la política de búsqueda en vida de los desaparecidos y no en fosas imaginarias. En medio del delirio necrofílico, el conductor de noticias de N+, Enrique Acevedo, publicó en su cuenta de X un mensaje dedicado a sus colegas. Los medios de información también estamos obligados a rendir cuentas. Ayer, docenas de periodistas difundieron información falsa y editorializaron sobre algo que no habían verificado directamente. Hoy deberían consignar su error y admitir, cuando menos, que se precipitaron al hablar de un crematorio clandestino en Iztapalapa. Infodemia